Perdona tu pueblo, perdónale Señor, perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdónale Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Vamos a disponernos a celebrar la Santa Misa. Vamos a pedir en esta celebración por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, María Luisa Alcántara Bárcenas en su sexto día de novenario. Francisco Agustina Barrete, Odilon Escobar Chimal, María de la Luz Sánchez Salamanca y Arturo Escobar Sánchez. Que el Señor les conceda el descanso eterno. Que descansen en paz. Nos unimos también a la acción de gracias por un año más de vida de Carlos Hernández Martínez y Zaira Piña Rivera. Por Odilia Agustín Escobar. Que el Señor les llene de gracia y bendición. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Decimos todo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado muso de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Nosotros. Oremos. Señor Dios, que en tu bondad concedes en este tiempo a la iglesia, imitar devotamente a María Santísima, en la contemplación de la pasión de Cristo. Concédenos por su intercesión, estar cada vez más unidos a tu unigénito y alcanzar así la plenitud de su gracia. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Pueden sentarse. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo, dijo Jeremías. Yo oía el cuchicheo de la gente que decía, terror por todas partes, denunciemos a Jeremías, vamos a denunciarlo. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos. Esperaba que tropezara y me cayera, diciendo, si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso, mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia. Será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba el justo y conoces lo más profundo de los corazones. Haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomenado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre, de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fuerza. El Dios que me protege y me libera. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Sálvame, Señor, en el peligro. Olas mortales me cercaban, torrentes destructores me envolvían. Me alcanzaban las redes del abismo y me alaban los lazos de la muerte. Me ataban los lazos de la muerte. Sálvame, Señor, en el peligro. En el peligro invoqué al Señor. En mi angustia le grité a mi Dios. Desde su templo, Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. Sálvame, Señor, en el peligro. Tus palabras, Señor, son espíritu de vida y tú tienes palabras de vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo, He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos. Jesús, no te queremos apedrear por ninguna buena obra, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó, no está escrito en su ley, yo les he dicho, ustedes son dioses. Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse. ¿Cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Jesús, si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de Él, pero se les escapó de las manos. Luego, regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó ahí. Muchos acudieron a Él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad, y muchos creyeron ahí. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, al ser humano siempre le cuesta trabajo valorar más las cosas positivas que hay en sus vidas y en la vida de los demás. Y aquello que podría ser motivo de crecimiento, de esperanza, al no ser tomado en cuenta, al no mirarlo, se convierte en un peligro de hacer un juicio y una condenación. Estamos escuchando en el Evangelio la acusación de Jesús. trataban de apedrearlo. Trataban de apedrearlo. Querían matarlo. La razón, eres un blasfemo. A todos los que eran blasfemos, la ley les permitía a los judíos matarlos a pedradas. Y si Jesús es un blasfemo, y si Jesús es un blasfemo, entonces, pues ellos están dentro de la ley para apedrearlo, para matarlo a pedradas. Así como aquella mujer que le llevaron a Jesús, encontrada en flagrante adulterio, le dijeron, la ley ordena matar. No es que la ley es eso, es una orden. Hay que hacerlo. No es que si quieren, la ley es para que se cumpla, sino para que está, ¿verdad? Si la ley no se va a cumplir, ¿para qué hacen una ley? Pues los judíos defienden su ley. Y llaman blasfemo a Jesús, por lo tanto, dicen, tenemos derecho a matarlo a pedradas. ¿Por qué blasfemo? Porque se ha dicho que es hijo de Dios. Esa es para los judíos la blasfemia, igualarse a Dios. Sí, porque ser hijo de Dios, es lo mismo ser Dios. Es como si decimos hoy, ¿qué cosa es el hijo de un ser humano? Un ser humano, ¿no? No va a ser un animal. Es un ser humano. Y es igual. Todos los seres humanos somos iguales. Todos. Ya en las características personales, pues algunas cambiarán, ¿verdad? Pero todos hemos sido hechos, creados iguales. Si Jesús es hijo de Dios, es Dios. Ahora les dice, he hecho tantas obras buenas. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Y la gente que ha visto todo esto, la gente que, como si dijéramos, es más abierta en su mente, no tan cerrada como los judíos en la ley, dicen, qué bien lo hace todo. Hace ver a los ciegos, hace hablar a los mudos, hace oír a los sordos, levanta a los paralíticos. Y nada más se quedaban en eso. Pero nosotros podemos añadir en la lista, perdonaba a los pecadores, comía con ellos. Era compasivo con los demás y podríamos seguir enumerando más. Al final del Evangelio, algunos judíos que habían creído ya en él, dicen, Juan no hizo ningún signo, pero este, pero todo lo que Juan decía de este, era cierto. Todo lo que Juan decía, se cumple en él. Por lo tanto, no hay motivo para condenarlo, más bien hay motivo para creer en él. Ahora bien, queridos hermanos, ¿por qué nosotros los seres humanos no contemplamos a veces en nuestra vida todo el bien que nos ha hecho Dios? ¿Y por qué cuando viene una desgracia, entonces se le juzga a Dios y se le interroga? ¿Por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué le interrogamos tanto a Dios? Igual que los judíos le interrogaban tanto, ¿con qué poder haces eso? ¿Quién te da autoridad? Si juzgamos nosotros al mismo Dios que nos ha dado tanto, imagínense cómo podemos juzgar a las personas. Por un aspecto a veces en la vida de una persona se le juzga como si no hubiera hecho nada bueno. Como si nunca hubiera hecho nada bueno. Ahora, Jesús acepta a los pecadores, no acepta el pecado. Siempre los invitará a la conversión y a veces en el silencio, sin palabras. Basta que contemplemos, por ejemplo, aquel acontecimiento de la comida con saqueo. Jesús fue a comer con él, lo invitó. Quiero quedarme en tu casa. Jesús no le fue a reprochar todo su pecado, que era muy conocido por todos. Al contrario, la gente empezó a juzgarle a Jesús y dice, ese come con publicanos y pecadores. ¿Y por qué no vieron la conversión de saqueo? ¿Por qué no dijeron, mira, bastó con que fuera ahí para que saqueo se convirtiera? Para que empezara a ser justo. Para que ya no defraudara. ¿Por qué no miraron eso? Podemos cegarnos ante la maldad y no mirar el bien. Hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios que tenga misericordia de nosotros, sobre todo cuando no hacemos bien nuestros juicios. Es mejor no juzgar. Aun cuando a veces tengamos una certeza, es mejor no juzgar a la persona. ¿Qué podemos hacer por quien ha fallado? Oren. Orar por ellos. No conocemos a veces nada o casi nada o muy poco conocemos de las personas. Pero si juzgamos a veces hasta a Jesús porque las cosas no nos salen como nosotros las esperábamos, ya Jesús nos lo dijo en el Evangelio. si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Si esto se hace con él, ¿qué no harán con nosotros o qué no haremos nosotros con los demás? Por eso que el Señor tenga piedad de nosotros y nos conceda cada día ser agradecidos por lo que Él ha hecho. Nada más traernos la salvación como si fuera poco. Y que eso nos ayude a ser más humanos, más cristianos, más hijos de Dios que imitemos a Jesús como nos lo ha enseñado cargando su cruz, haciendo el bien. Pasar nuestra vida haciendo el bien. Y eso cuesta. A Jesús le costó llevar la cruz y nos invitó a eso. El que quiera tome su cruz y sígueme. Y la primera seguidora es María a quien hoy celebramos en nuestra Señora de los Dolores. Al pie de la cruz la dolorosa siempre, siempre fiel, la madre siempre fiel a su hijo. Recibiendo también el amor, no sólo dando, sino recibiendo el amor y el consuelo. mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Que miremos hoy también en la Virgen María, a la que siempre, a la mujer que siempre estará a nuestro lado. Siempre estará ahí para ayudarnos, compartiendo nuestro dolor, nuestro sufrimiento. que ella interceda por nosotros ante su hijo para que aprendamos a amarlo como ella lo amó siempre y seguramente que lo amará hasta la eternidad. Pidámoselo todos hoy en esta celebración que así sea. Que así sea. dios sea. Y estaría en esta celebración que así sea. En esta luz que ya vive nuestro y este cálido nuestro niño. Dime que obrecemos con el cálido viene cuando nos tenemos el En un mismo sacrificio Padre del propio suyoso Dígame a ser tan reino Esta voz y el amigo nuestro Y este cariño es un niño Hagan oración hermanos Para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que tu ayuda Dios misericordioso Nos haga dignos de servir siempre a tu altar A fin de que la asidua participación en este sacrificio Nos obtenga la salvación por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Porque has querido que nosotros pecadores Encontremos en nuestras privaciones voluntarias Un motivo para bendecirte Ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas Y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados Nos hacen imitadores de tu generosidad Por eso con la multitud de los ángeles te aclamamos a una sola voz diciendo Santo, 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 santo es el Señor Oh, sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor En nombre del Señor En unión del coro de tus ángeles en el cielo Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra Oh, sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen Y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces digno de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Dense fraternalmente el saludo de paz Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Poder de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar No soy digno de que entres en mi casa No soy digno de que entres en mi casa El pecado del mundo No soy digno de que entres en mi casa Tú conoces nuestras penas, penas de un muerto que sufre, tú conoces nuestras penas, penas de un muerto que sufre. El olor de los hombres que sufren enfermos, el hambre de gente que no tiene paz. El olor de aquellos que caigan por miedo, la pena del triste que está en soledad. El olor de los hombres que sufre, tú conoces nuestras penas, penas de un muerto que sufre. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Comunión espiritual. Comunión espiritual. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Sagrado Corazón de María. Sé la salvación del alma mía. Bendito San José. Aumenta nuestra fe. San Francisco de Asís. Rogad por nosotros. Oremos. Que no deje de protegernos continuamente, Señor, la recepción de este sacramento, y que aleje siempre de nosotros todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Concede Dios Todopoderoso, que tus siervos, que anhelan la gracia de tu protección, puedan servirte con ánimo confiado, libres ya de todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos podemos ir en paz. Amén. Amén. Que pasen todos un feliz día, que el Señor los cuide y los proteja. Amén. 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 Amén.